Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy es cruceños y venianos. Para los que nos miran fuera de Bolivia, al decir cruceños y venianos nos estamos refiriendo a las personas que nacieron en el departamento de Santa Cruz y a los del departamento del Venice respectivamente. El objetivo de este video es verificar las diferencias y las similitudes culturales y algo más entre estos orígenes. ¿Cruceños y venianos son campas? ¿Se han preguntado alguna vez si las personas que viven en el departamento de Santa Cruz y en el departamento del Venice comparten las mismas costumbres? Para tratar de encontrar la respuesta tenemos a un cruceño experto en la materia, él es Darko. Y por otro lado tenemos a un veniano conocedor de su tierra y su gente, él es Tomislav. Ambos nos darán a conocer características propias de sus regiones. Y luego haremos una especie de comparación cultural para ver en qué son coincidentes y en qué no lo son. Empezamos por el cruceñango Darko. Bienvenido Darkito. Gracias Tomislav. Un saludo a todos nuestros suscriptores y seguidores. Voy a empezar dándote algunas características de mi tierra, de ese Santa Cruz de ahora y del de antes, pero de ese Santa Cruz que se desarrolló en la zona oriental del departamento, puesto que la zona alta también tiene otras costumbres diferentes, pero que aún así son maravillosas, como por ejemplo en la economía. La mayor parte de la economía cruceña se basa en la ganadería y en la agricultura. En Santa Cruz tenemos llanuras y montañas, que nos permite tener barrios microclimas, pero en la mayoría del departamento es un calor. En la vestimenta, nuestro tradicional sombrero de saúl, que no es este por cierto, y nuestro atuendo blanco. Y las tradicionales hojotas, que son como una especie de sandalias y las mujeres van con coloridos tipo y. Nos encanta bailar el taquirari, la chovena y el carnavalito. Y nos gusta escuchar la banda y la tamborita. Al menos en el carnaval. Ay 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 como lo pasan los campas. Utilizamos el carretón jalado por bueyes para transportarlo. Ahora es muy difícil de ver. Yuuuusa. Tenemos juegos típicos como el topo, el enchoque, tus a esconderse, carrera embolsado. Nuestra lengua oficial es el español, pero hay otras menores como el guarayo y el guaraní. Somos fanáticos del masaco, el majadito, cadinjero, el pipián de pollo y muchos otros. Y la mejor característica del cruceño a nivel mundial, es que es hospitalar. Maminas que son buenos los cruceños, lo hacen sentir al visitante como en su casa. Excelentes datos, estimado Darko. A ver qué nos comenta el venianazo Tomislav. ¿Cuáles son las particularidades de sus tierras? Gracias, estimado Tomi. Es bueno aclararle a su público que la palabra camba es utilizada para referirse a todas esas personas que son del oriente boliviano, Santa Cruz, Beni y Pando, que compartimos una fuerte unión debido a muchos factores, entre ellos la forma de colonización en su época, el cristianismo, la geografía, el clima. Pero ya la palabra camba ha pasado de ser un origen, quizás a ser una especie de sentimiento. Los cambas se sienten muy orgullosos de su cultura por todo lo que ellos representan. En lo que respecta al Beni, estas son algunas características propias de esa hermosísima tierra. En lo que se refiere a la economía, históricamente el Beni ha sido agricultor, una agricultura rústica que hasta el día de hoy se ve en algunas poblaciones, pero en la actualidad la ganadería es la principal fuente de actividad económica del departamento. En lo que es la vestimenta podemos empezar desde arriba, el Beni no utiliza mucho el sombrero, utilizaba también históricamente esos sombreros de tejido, de cuero, ahora pueden ser de materiales sintéticos y por obvias razones, antes se utilizaba más en el área laboral. Ahora el Beni no lo utiliza también el sombrero mucho en ocasiones que son festivas, de índole social y otros acontecimientos que son o que creen importantes para ellos. Y yendo más abajo, históricamente el Beni no utilizaba mucho telas básicas para confeccionar su atuendo, entre ellas podemos mencionar el Cotencio que generaba un color blanco, un color café. De acuerdo a los otros elementos que podían acompañar a esos tejidos. En los pies también se sigue utilizando las sandalias de cuero o las famosas ojotas, pero particularmente al veniano, y creo que los bolivianos no lo pueden negar, nos caracterizan mucho por utilizar botas de cuero. En realidad creo que los vaqueros en sí, de todo el oriente, utilizan mucho las botas, pero creo que en la forma de vestir del veniano es lo que más sobresale. En lo que respecta al atuendo femenino, al igual que todo el oriente boliviano, el tipoi es una vestimenta característica de las mujeres del Beni. Aún existen comunidades que siguen utilizando esta vestimenta como una ropa de diario, pero normalmente y con mayor frecuencia lo estamos viendo en las fiestas patronales de nuestros hermosos pueblos del Beni. La danza más característica del Beni, o por lo menos lo que más se ve, son el machetero, las mosperitas, y de acuerdo a la comunidad y la zona en nuestro departamento existen distintos bailes, pero hay un denominado común que está muy ligado a la fauna y a la flora de la región oriental. Al veniano le gusta mucho escuchar la tamborita, bailar al son de la banda, que obviamente son influencias del colonizaje, pero la música la llevamos dentro. Nos encanta tanto bandear, como se dice, que utilizamos la banda, hasta en los funerales de nuestros seres queridos. En lo que respecta a la gastronomía veniana, a nosotros los venianos nos gusta mucho utilizar lo que la tierra nos da para cocinar. Tenemos el masaco de plátano, nos encanta el masaco de yuca, somos los creadores del chivé, de la pazocca, del espayuje, nos encanta el locro carretero, tomamos el mejor chocolate del mundo, que es el chocolate baureño, y a esas personas que les gusta fumar, el mejor charuto que se puede hacer es con tabaco de guacaraje. Como medio de transporte, nosotros en el Beni aún seguimos utilizando el carretón, pero también utilizamos las avionetas, y no es porque pretendamos ser ostentosos, sino que lamentablemente los buenos caminos son escasos en nuestra tierra. Nos identifica mucho por utilizar una enorme cadena de oro en el cuello, eso sí es cierto, no lo podemos negar, lamentablemente yo no he llegado a ese nivel, pero igual me considero un veniano. Nuestra lengua oficial es el español, pero hay también otras lenguas menores como el mojeño, el intonama, el baures, el movima, pero si quieren que aprendamos inglés, el veniano se lo aprende en un mes. Estimado Tommy, espero que esas características que te he dado de mi tierra te puedan servir para hacer comparaciones con lo que ha dicho el cambisima cruceño d'arco, y ustedes saquen sus propias conclusiones. Un gusto, nos vemos muy pronto, se los quiero muchísimo. Hemos llegado a la conclusión que la gente que vive en el oriente boliviano, especialmente en las llanuras y en la amazonía, son bien llamados cambas, por eso cuando veas un cruceño, un pandino o un veniano que venga de esas zonas y que tenga las características descritas por nuestros exponentes, llámalo camba, tenlo por seguro que se sentirá orgulloso que lo llame así. que la noche cubrió en su negro banco el alma del hombre que supo defender.